¡Hola, brujo! ¡Hola! ¿Por qué has venido aquí? Mi querido brujo, necesito su ayuda. Estoy solitario. Necesito el amor de una mujer. ¡Ah, el amor! Trae mucha felicidad, pero mucho dolor también. ¿Tú estás seguro? ¿Qué deseas, amor? Si yo viviera un día más sin amor, yo podría morir de un corazón vacío. ¡Por favor! Necesita una mujer, un amor en mi vida. Bueno, dame al caldero. ¡Ah, yo necesito! ¡Oh, dedos desentados! ¡Ojos de Ana! ¡Ah! ¡Orejas de perro! ¡Ah! ¡Y, oh! ¡Sangre de unicornio! ¡Ah, jajaja! ¡Y, tientes de dragón! ¡Ah, jajaja! ¡Y, un Twix, por sabor! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, jajaja! ¡Toma es la poción! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me encanta! ¡Perdón! ¿Qué? ¿Qué estás llamando? ¿Qué? Sus ojos son azules como el mar. Me gustan. ¡Gracias! ¡Salga! ¡Él es mío! ¡Yo lo vi primero! ¡Me encanta! ¡Tu aroma huele bien! ¡Como pollo frito! ¡Amercé en KFC! ¡Te tomaré a KFC! ¡Yo quiero KFC! Podemos ir juntos. Cada uno de ustedes. ¡Elija una de nosotros! Bueno, muéstrame su amor. ¡Hago breakdance! ¡Mírame! ¡No! ¡Mírame! ¿Te gustan? ¡Ah! ¡Soy cantante! ¡Escúchame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ustedes son maravillosas! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Tú estás terrible! ¡No, tú estás terrible! ¡Te manejas! ¡Voy a contarte! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Wassam! ¡Wassam! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué? ¡Te amo! ¡La, la, 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 la! ¡Tú lo mataste! ¡Una más! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Dejen de luchar! ¡Por favor! ¡Brujo! ¡Brujo! ¡Te necesito ahora! ¡Te arrepiente su deseo! ¡Ah! ¡Tú! ¡No quiero esto! ¿Qué aprendiste? ¡Yo he aprendido que el amor me encontrará! ¡Yo puedo hacer que suceda! ¡Sí! ¡No puedes controlar su corazón o sus sentimientos! ¡Su deseo está terminado! ¡Hola! ¿Estás hablando conmigo? ¡Hola! ¡En sus sueños! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú quieres KFC? ¡Sí! ¿Tú quieres ir conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡El amor de los jóvenes! ¡Sí! ¡Sí! ¡No fighting! ¡No fighting! ¡Shakira! ¡Shakira! ¡I never really knew that she could dance like this! ¡Sí! ¡She make a man want to speak Spanish! ¿Cómo se llama? ¡Sí! ¡Bonita! ¡Sí! ¡Picasa! ¡Shakira! ¡Shakira! ¡Oh baby, when you talk night down! ¡You make a woman go mad! ¡So be wise! ¡And keep on! ¡Meeting the signs of my body! ¡Oh baby, I'm on tonight! ¡And now my hopes don't fly! ¡And I'm starting to feel it's right!